Música Música ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Estás toda mojada Podrías enfermarte ¿Qué pasa? ¿Estás mejor? Ya no te daré de mi chocolate De cualquier forma ya se han mojado Eso en verdad no importa ¿Me habías dicho que no querías que fuese una obligación? Sí, pero la verdad Sí quiero de tu chocolate ¿Dónde está? Gracias ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Gracias.